¡Ahora sí muchachos! ¡Vamos todos! ¡Así es que pueden estar ahora! ¡Ahora sí muchachos! 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 ¡Vamos todos! ¡Ahora sí muchachos! Es ilimitada, es solo desvanecer ¡Esta es mi hermosa! ¡Ahora se va a ser maldita! ¡Ahora se va a ser maldita! Cuando se vuelve dormido, siempre estás ahí No puedo librarme de un pecho de ti Con su poder me llevaste a un joven ¡Ahora se va a ser maldita! ¡Ahora se va a ser maldita! ¡Porque tú me ves en mi tierra! ¡Ahora se va a ser maldita! ¡Ahora se va a ser maldita! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.